Bueno ya vamos a estar comiendo ya, miren que rico Huevo frito con arroz, un poquito de queso por arriba y un platanito maduro Así que ya lo sabes ¡Sei bom! Cuídense mucho mi chanatero, seguimos eh ¿Cuánto va? Lo voy a elevar los 6 en 50 para que agarre los 6 Ya perfecto, hicimelo para acá ¿Cómo los anda? ¿Los buscaste? A 10 tío, ya se los estoy dando los 6 en 50 ¿Para allá tío, verdad? ¿Para allá? Sí tío Entonces tenemos aquí 50 y 30, 80 Tenga buen día Y que vendas todo Gracias Vamos a ver si emulsamos ya Limones muchachos, la base de todo ¿Qué clase de limones? Por 30 pesos Wow Y aguacate, primero me quedo estos aguacates Bueno Seguimos Estamos ahora a comer aquí, miren como hacen la carne asada Carne de carne Carne de carne Bueno, ahí si no hay colchón Salamigo El pollo asadito entonces El pollo asadito Miren esto señores, miren esto Eso, 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 ¿te gusta este carro? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oye, a tu salto, no eres boba 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 esa niña No eres boba Mira Seguimos Estamos usando ya Miren esto señores Qué clase de limón Miren, esto lo compramos en un mercadito Ustedes lo pudieron ver ahí Miren eso, como tiene jugo ese limón Guau ¿Quieres limón, amor? Sí ¿Limoncito? ¿Cómo está la carne? ¿Está buena? Blondita ¿Blandita? ¿Sami? ¿Te está gustando la comida? ¡Simon! Bueno, señorita, ya saben Vamos a almorzar Descansar un rato Un refresco naranja No, el comito No tiene sano De naranja Te ama del baile Guau, qué rico Nada Seguimos, señorita Seguimos Todo esto es nuevo para nosotros Todo es nuevo Queremos todo eso que viene Bendiciones a todos Y nada Suscríbete Para que no te pierdas Todo esto que viene Seguimos ¿Cómo es? Hay cuatro Ajá Ah, ya los pasitos listos ya Sí Perfecto Dame cuatro Hola, preciosa Papá Papá Y para mí Sí, para todos Dame más Dame Dos más Yo sé que a mi esposa le gusta mucho arroz con leche Entonces le debería 60 a Córdoba Sí Sí, ya para ahí, mamá Gracias Y aquí es todo lo que es, alfarería, artesanía, cosas así Guau Guau Los americanos en Cuba están a 160 A 160 Gracias chau Sigue subiendo Guau, mira como hay... Aquí está el entrada del oriental Está oriental Viste como hay cama y cosas aquí Y esto es reciclar Y esto es reciclar Es reciclar Vamos a usar la mascarilla Para adultos Sí 50 70 90 80 Ya Ya Gracias, muchas gracias Increíble Gracias. Este me dijiste era el mercado más grande de Centroamérica, de Centroamérica completo. Wow. Sí. Sí. Sí, porque es mercado. Al final es mercado. Sí. 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 Por la compra. Así es. Sí. 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 Ok. Cualquier cosita venimos, oye. Gracias. Gracias. Mirando, mirando. Mirando, mirando. Mira, el vendedor, el mago. Y se preguntan qué estábamos haciendo allí. pues estábamos comprando una olla arrocera y una cafetera que igual también a la hora de irnos cuando pudiéramos irnos porque no sabíamos cuándo pues se la íbamos a dejar al amigo que nos estaba ayudando que es gran amigo de la familia así que nada todas las cositas que compramos allí pues se la dejamos en el momento que tuvimos que salir casi corriendo de ahí de nicaragua estamos negociando porque aquí todo es caro la coca la coca espérense al final encontramos la olla y encontramos la cafetera y nos sentimos contentos bueno pues haber por haber conocido a uno de los lugares más importantes yo diría de centroamérica de ahí por supuesto que se encuentra en la capital en managua y en nicaragua así que nada increíblemente y sin saberlo prácticamente visitamos o sin proponérnoslo visitamos el mercado más grande de américa latina que vende? lechita tiana a como? a 10 ay júrate ya es mal y que se te vale de eso vamos allá dame 5 minutos dame 2 2 muchas gracias gracias a ti yo no sé yo no sé qué es eso pero debe ser rico como leche burra eso es una niña como luchan en los semáforos como luchan en los semáforos compran naranja para los niños esas naranjas ya son que es una miel eso es una miel eh? son dulces bueno pues denme naranja entonces también a como son? a 10 cada una ajá faltan 10 no? espérate cuento de ahí aquí está el vuelto de la banana es aquí hincha la banana me dice 20 ya si dame entonces 3 4 naranjas la estrella es con solo la tapita y va a ver tanque es una miel es que esta naranja no es de aquí esta es hondureña oh se cosechó aquí pero con el lich lechó sal o no? no, sí, natural pruebelo porque es tan dulce es que el color es que el color voy para allá está rica el color el color lo dice si no hija es que hay una que vos la vas a ver que nosotros le decimos que es conchenga porque es de la concepción que es como para refresco nada más eh, con el cual el tres para adentro la cadera aquí pues sí, sí bastante, bastante y todo el mundo muy cálido y de verdad que sí nos sentimos súper bien yo tengo un yerno que es de Cuba wow es de Holguín de Holguín yo soy de Las Villas de Villaclara un poquito más para acá ah, de Villaclara allí vivió una amiga milla escucha que fue a estudiar magisterio y ahí se quedó escucha eso pero ella tenía un hijo y dentro de la universidad que fue hijo que te vaya bien bueno, vale se vino pero si el marido es cubano oh hoy te me interrumpe para que vaya a ver algo de momento y miren lo que pasó ¿qué pasó? lo hizo tu hija Samantita ¿y eso aún qué fue? se colgó en el cordel y tumbó todo y ahora mira aquí, esta parte de aquí no hay corriente espérate, mira ella hizo así, mira se colgó en ese cordel y tumbó todo espérate que yo brinquito porque yo estaba aquí, mira aquí tomando agüita a ver si eso cae para el lado mío y me mata estamos en el patio ¿y tú lo metiste con mi chanel? gallopinto ¿y eso qué haces ahí? estos son bobinas ah, para quitarle el cobre ¿y esto lo vende? sí ¿y en cuánto lo vende? ahorita es como a 100 pesos la libra ¿la libra de esto es 100 pesos? ¿sí en Córdoba? sí, estamos hablando de 100 pesos el dólar está a 26 son como 4 dólares ¿a 26? yo cambié a 36 ¿cómo es? a 36 ah, a 36 entonces serían 2 dólares y pico 2 dólares oh, está bien ¿la libra? oh, está bueno sí, no es mal pagado no, está bien, está bueno lo que lleva es un poco de trabajo porque lo estoy mirando sí, hay que tener paciencia mmm, bastante paciencia y después salen todas estas estas si no se recuperan nada o se vende como metal también metal, como metal ¿como hierro? como hierro es verdad que no, y me vas a sacar algo más o menos me vas a traer una bobina más grande así no y ahí saqué casi 600 dólares wow y tienes más o menos un cuarto de libras más o menos sí, puede salir con son varios ah, tienes más ahí para seguir sacando ya tú sabes y eso, ¿qué se le saca? televisores viejos y cosas así es que esto está en una bodega me las traje oh, están botadas puede que saca sus 3 libritas ¡claro! coja el uro y apriétalo sí mismo no hay que tener trabajo no, es como todo todo lo que dé dinero pues pa'lante sí y ahorita que estoy pues en China estas bobinas las cortan por aquí y después le dan golpe y la escupen pa'ca piensa después en eso con algo filoso con una cuchilla o algo así más o menos en China la hacen tan 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 la cortan aquí cortan, cortan, cortan y dejan este pedazo ya se cae y después con algo más cuadradito le dan golpe y escupen el alambre no tienes que desarmarlo literal así vamos a probar en China la hacen así vamos a probar con la sierra ah, mira y es 10 veces más rápido siempre se puede aportar el granito de arena ahí está mira cómo va para afuera si tuvieras unas cuñas espérate vamos a hacerlo aquí dale para abajo si lo podemos hacer así mejor porque a eso le daría dos golpes y ya sería porque si lo hacemos solamente tenemos que enderezar y enderezar también se puede hacer pero después tienes que pasar más trabajo jalando de aquí mira, ayuda mejor tengo una gana de aguantarte por abajo pero si se te va la trayecta me quedo sin miedo bueno chancletero encontramos dice esto que es harina harina de maíz así que vamos a ver si nos comimos una rica harina por supuesto fuera de nuestro país nos va a saber igual nos va a saber igual porque desgraciadamente no estamos en el momento pero bueno me voy a echar un poquitico de sal bueno voy para vamos a ver oh esto es harina blanca bueno pues no va a ser harina harina dime yo jamás pensé que eso era harina para hacer tortillas así que imagínense lo que cociné ahí fue un engrudo que después tuvimos que botarlo porque eso no había quien lo aprovechara para nada así que ese tal ese mediodía pues no almorzamos harina como nosotros pensábamos la avenida Bolívar la avenida Bolívar oh ya entonces ahí cuando vienen todas esas del frente o sea todo eso ahí es político todo esto es político político ajá para que el niño se coma un o sea este es el polideportivo Alexis Arguello este que está aquí si un loco ese oh ya este que está aquí el parque Luis Alfonso este es un inmenso el parque si y que es lo que hacen ahí hay juegos de todo hay juegos de todo ah juegos y eso juegan veipol juegan fútbol juegan baque oh ya juegos para niños ya ya se hacen las actividades enterrados Carlos Monseca se han enterrado Borges o sea que hay personas enterradas ahí si de reales personas que fueron de reales y de alto rango de alto rango de alto rango ya tu sabes este es el Teatro Rubén Darío lo único es que no están los elotes están antes en la tarde si parece ahí está hay mucho sol también es correcto lo veremos el sábado si claro la despedida a Cuba me extraña si dios quiere si dios no prestaría si dios no prestaría saben para qué ahí lo pueden ver para comprar McDonald's nuestra primera McDonald's en la vida y no no fue necesariamente en los Estados Unidos donde probamos esta exquisitez así que bueno pues ya saben que fue acá en Nicaragua donde la probamos por primera vez acá nuestra reacción a esta McDonald's Buenas $646 $646 $646 $646 tome nuestras primeras McDonald's uuuh jejeje esto con cubano es lo máximo aquí retiro o allá? ok gracias gracias muchas gracias muchas gracias vamos a echar una McDonald's vamos a echarnos una McDonald's jejeje ya nos pedimos ya vamos a esperar que las traigan ah bueno esto aquí está lindo mira o sea y vamos a mirar mhm así que nada esperamos las hamburguesas y seguimos mira esto ah muchachos coja ahí Sammy abre el duro mi amor mamá mamá ahí mamá ay papá miren para eso espérate Chino échale por acá ay mi madre muchas gracias muchísimas gracias bueno chacleteros ya tenemos ya nuestras compras miren eso wow que locura jejeje si nos cuidamos nos cuidamos nos cuidamos ahorita les enseño lo que compramos seguimos buenas tardes baron que vale baroncito te cuesta 60 en cordobas 60 60 60 en cordobas si 60 si son 20 40 30 30 ahí 50 50 60 60 60 muchas gracias 60 60 60 50 61 60 62 62 65 66 64 65 64 65 y allá vamos a ver el aire oh aquí es como un mirador exacto un mirador vamos a comer primero y después no ah perfecto comemos y vamos para allá wow que lindo es el lago de Managua y esto es un lago es el lago wow aquí adentro de este barco que usted mira allá si este es un barco que vale como como 4 dólares más o menos la montada y se lo lleva a pasear lejos por allá wow esta bien si muy bonito yo he venido con mi esposa para el día de los enamorados me vengo con ella si 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 están como echando más para adelante más para adelante si se ve que hay bastante basura en las orillas todavía oh que lástima pero muy lindo no no super lindo mira como se ve en la noche si super lindo si y es largo por ahí para allá no ese es largo ese es largo wow ese es el lago oscursa al lado de los volcanes y los volcanes están allá están al centro osea aquel lugo que yo estoy viendo allá puede ser de un volcán es correcto es hecha humo si el del medio si ah exacto ese es el volcán si no me equivoco es el cosibolca el cosibolca que ahora mismo está como medio calentón es correcto oh eso da vuelta el mar el lago da vuelta detrás del volcán wow increíble vamos a comer ese es el selfie se puede subir mire que bonito no que mira para allá se ve todo ya mil se ve mami si allá en los volcanes está lloviendo no allá en los volcanes está lloviendo ahora mira a ver que hay adentro mira a ver que hay adentro mira a ver ahí a ver que hay jajaja ¿sabes que hay ahí? a ver a ver a ver papitas mira eso ya tu sabes oye estarán buenas mmmm oye que rica están que más viene ahí amani ahí el ketchup de las papitas que vienen con dos ketchup para las papitas para muchos de ustedes esto debe ser una cosa normal pero para nosotros es la primera vez jajaja no alcanza la burguesa para dentro como no alcanza? muy grande? ahí está wow guau oye ponla aquí no son dos ahí sacaste las dos? a ver doble oh porque es doble mmmm tú sabes a ver sí el pan se siente suavecito el pan se siente suavecito mira para eso la burguesa ahí guau ya tú sabes eh tu primera burguesa McDonalds jajaja 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 mira para acá hijo jajaja está buena? bueno pues ahí está probando tu primera McDonalds jajaja jajaja ya tú sabes ya para abajo ya para abajo dale agarrote duro dale 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 muy bien jajaja agarrote duro dale dale duro dale 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 nos lo voto en la primera vamonos, vamonos vamos, vamonos si vamonos, vamonos vamonos vamen vampa oye vamos tío jajaja jaja oye qué rs juro his juro Los pies, aciérralo, ahí, ahí, aciérralo ahí. No, no, céntrate en tu posición. Dale, chico, dale, ahí, chico. Dale, María, muchachos. Eso. Dale, que tú puedes. Vamos, que te reventó el buey ese. Eso. Aguanté. Aguantaste muchísimo, ¿eh? Pero me dio mano, me dio. Claro, te empezaste a dar el golpe, claro. Seguimos. ¿Quieres? Sí. Miren el parque de aquí, señores. Este es uno de los pequeñitos. Esto es una locura, señores. Esto en Cuba no lo hay ni a la mitad de la mitad de la mitad. Comida. ¿Qué comida quieren, señores? Una heladería aquí, otra heladería allí. Hot dog, san, comidas preparadas, spaghetti, pizza. Aquí un restaurante. Miren esto aquí. Todo eso es un restaurante que, ¿pa' qué? O sea, esto, todo... Mira, ahí está abriendo otro puesto de hot dog ahora mismo, miren. Yo sé que para ustedes esto es normal, pero para mí nada que ver. Así que nada. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Miren, papá, es un bigote. Esto no lo he visto en Cuba hace más de, yo creo que 10 años. ¿Cuánto aquí? 10 años. Y las personas comen aquí, pero comen... Eso no se ve allá. Eso en los carnavales hay poco, porque si no hay azúcar. No hay ni azúcar. Un país que era el primer productor de azúcar prácticamente de Latinoamérica. Se te derrite en la boca. Y ya no hay ni azúcar. Mira eso, qué cosa más rica. Mira qué cosa más rica. ¡Ave María, muchacho! ¡Pregalo, papá! ¡Pregalo, mamá! ¡Pregalo, pregalo! ¡A ver tú! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por Dios! ¡Se derrite! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! Mira, se derrite, mira. ¿Viste? ¡Ya! Ya, se hace rápido. Y como venden comida aquí, muchachos. Bueno, chancreteros, ya nos vienen a buscar. Ya faltan minutos para que nos vengan a buscar. Estábamos preparando la comida y nos llaman de repente, así que hay que salir corriendo. No se fíjense por el rellero ahí, pero bueno, todo está en su platico y sus cosas, así que nada. Ahora voy a tratar de comer un poquitico. Hicimos una riquísima tortilla de patata con tomate, quesito de este que me ha adaptado muy bien a comerlo, que es un quesito desmeluzado. Pan, arroz y vamos a comer, que ya la chancletica está rápidamente armando ahí las mochilas, rápido, porque esto sigue corriendo. Nos queda media hora para salir corriendo. Así que nada, vamos a ver cómo todo esto fluye, cómo todo esto pasa y verdaderamente esto es cuando pasa y pasa porque pasa. Esperemos que todo salga bien, si todo sale bien verán el video, si no, bueno, pues entonces no. Así que con Dios delante, bueno, pues todo saldrá bien. Así que deseenos mucha suerte, chancletero. Seguimos, vamos ahora a esperar que venga el transportista para que nos lleve hasta las fronteras. Seguimos, chancletero. Déjame un like.